¡Jum, jum, jum! ¿Cómo están de secas? Les voy a echar un poquito de... ¡Ups! No hay agua. ¿Y ahora? ¡Tranquilos! Pronto apagaremos el fuego. ¡Ups! No hay agua. ¿Y ahora? ¡Qué calor! Voy a tomar un poco de... ¡Ups! No hay agua. ¿Y ahora? ¡Nos vamos de pesca! ¡Yujú! ¡Ups! No hay agua. ¿Y ahora? Cuidar el agua no es un juego. ¿Y ahora? Pues ahora a cuidarla más. ¡Y todos! Cuéntanos por qué, para qué o cómo cuidas el agua. Y utiliza el hashtag numeralcuidelagua. ¡Esperamos tu mensaje!